Dicen que ver las pelis del MCU de forma ordenada es un poco lioso, pero no os preocupéis. Atentos al vídeo que han hecho la familia de Vandal, la verdad es que mola. Y en cuanto a lo de los tres Spider-Mans, bueno, tenéis que esperar. Ni siquiera una pista, Tom Holland. Pero también tienes razón, porque en Vandalos hemos preparado un vídeo para que no os perdáis nunca viendo las películas del MCU. Si las queréis ver de forma cronológica, ordenada, porque mira que son unas cuantas y no importa, esto es pura epicidad. La línea es extensa y vamos a ir poco a poco hablando de cada una de ellas. ¡Bienvenidos a la guía definitiva! Y si estáis listos, ¡vamos allá! El origen de todo, Capitán América el primer Vengador es la primera película por orden cronológico de esta saga y nos lleva a la génesis de lo que se considera el primer superhéroe de la adaptación cinematográfica de los populares cómics de Marvel. Capitán América se trata del superhéroe más antiguo, el primer Vengador, el núcleo germinal que llevaría a los hombres a tener un referente al cual seguir en los momentos más oscuros y desesperados. Capitán a Marvel sigue la historia de Carol Denver, una piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que pronto se verá envuelta en una guerra interestelar entre especies y razas alienígenas como los Skrull y los Kree. Temporalmente estaríamos en 1995 con algunos flashbacks a la 89, contándonos los orígenes de esta gran heroína fundamental en la lucha de los Vengadores contra Thanos. Parece poca cosa, pero la verdad es que este personaje tuvo mucho fundamento al final de la historia. Y sí, también nos mostró los comienzos de S.H.I.E.L.D., por cierto, una cinta no muy aclamada por la crítica. Hablamos de la película que supuso el pistoletazo de salida para el universo cinematográfico de Marvel, aunque a nivel cronológico ocupe el tercer puesto. En Iron Man, el blockbuster dirigido por Jon Favreau, el multimillonario Tony Stark desarrolla un traje de alta tecnología para combatir contra el crimen y el terrorismo luego de quedarse atrapado en una zona de conflicto en Oriente Medio, siendo recluido contra su voluntad. Cambiando de vendedor de armas a benefactor y filántropo, el personaje que interpreta a Robert Downey Jr. se ha convertido en todo un icono de la casa de las ideas, y no hay otro, y al parecer de momento un nuevo Iron Man que lo reemplace. Pero bueno, tiempo al tiempo todo es posible. Es algo más complicado que eso. Una cinta especial y difícil de enmarcar, Hulk, el superhéroe más fuerte y verde de Marvel, tuvo su propia peli en solitario en el nuevo universo cinematográfico en 2008, que buscaba borrar el mal recuerdo dejado por la complicada adaptación de Ugly en 2003. Hay que aclarar que la historia de Bruce Banner tiene lugar en el mismo periodo de tiempo que transcurren Iron Man 2 y Thor, así que el orden de estas pelis podría ser intercambiado. Pero bueno, ahí la tenemos. Hablando del Rey de Roma, porque tras el éxito de Iron Man, la secuela no se hizo esperar demasiado, y se estrenó en abril de 2010 para seguir formando a los superhéroes del equipo de los Vengadores. En esta película, Tony Stark tiene que enfrentarse a Evan Banco, un brillante físico que quiere vengarse de la familia Stark. Dolido por la tamaña frente a que él considera un montaje, con tal de desacreditar a la familia Stark, construye su propio exoesqueleto. Veremos personajes como Nick Furia o la Viuda Negra. Honor, familia y guerra entre corporaciones suponen el argumento de esta cinta que para muchos es de las peores de la saga. La continuación sería clara. Durante una de las escenas poscréditos de Iron Man 2, se puede ver a Phil Golson, agente de SEAL, acudiendo al desierto para descubrir el martillo de Thor, dirigida por el siempre eficiente Kenneth Branagh. ¿Quién es? Aquí tenemos a Chris Hesworth. Os hago un resumen rápido. Thor nos cuenta la historia del dios del trueno que es desterrado a la tierra por su padre Odín para que descubra el sentido de la humildad. En su camino, pierde su martillo en pleno desierto y debe recuperarlo a cualquier precio. Entre medias tendrá que enfrentarse a las fuerzas más oscuras de Asgard, lideradas por su hermano Loki. Así de claro, pero grupo completo. La guerra ha comenzado. Se trata de la cinta capital que cambió para siempre el concepto de blockbuster en Hollywood, una película que unía a los superhéroes de la Casa de las Ideas en una única cinta. Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón juntan sus fuerzas para detener al malvado Loki, que tras robar el teseracto a los S.H.I.E.L.D. trata de conquistar la tierra con una invasión de las legiones de Chitauri. Dirigida por Josh Whedon, aquí la tenemos. Épica, uno de los grandes crossovers de todos los tiempos. Una de las películas más especiales e incomprendidas de la saga. Toda una oda a las cintas de acción y los buddy films de los años 80 y 90. Tras los acontecimientos de los Vengadores, Tony Stark no está en su mejor momento y sufre de estrés postraumático tras haber luchado contra legiones de monstruos venidos del espacio. Sin embargo, tendrá que hacer frente a sus debilidades para plantar cara a El Mandarín, un poderoso enemigo que había estado presente desde la primera cinta de la trilogía. Y ojo, no todo es lo que parece. Una vez toca a fondo, Tony debe confiar en sus instintos para proteger a sus seres queridos y recuperarse de sus derrotas. Aclamada y criticada a la vez, Iron Man 3 es lo que es. Hablamos de la que según muchos aficionados es la peor peli de Marvel hasta la fecha. En la segunda película en solitario del dios nórdico, Thor lucha por restablecer el orden en el cosmos. Pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa con el propósito de volver a asumir el universo en la oscuridad. Aparte de todos los problemas que pueda tener la cinta, Thor en el mundo oscuro es importante para ayudarnos a comprender la importancia de las múltiples realidades, universos y la concepción cósmica de las realidades en toda la saga. ¿El sábado por la noche te divertiste? Los tres chicos con los que formaba un cuarteto están muertos, así que no, no. De lo peor a lo mejor, 2014 nos trajo la entrada de los hermanos rusos a la producción de Marvel, cambiando para siempre la concepción y la forma en la que las películas de estos héroes se verían de ahora en adelante. Un guión con acción y espionaje brutal, de lo mejorcito. Antes de empezar, a alguien le gustaría salir. Esa lucha interna del Capitán Rogers y a la vez luchando contra el Soldado de Invierno. La duda del actual sistema. Traiciones, liderazgo, honor, peliculón. Sí, un cambio arriesgado y una apuesta casi imposible, pero Marvel en 2014 decidió apartarse de sus superhéroes más conocidos por el público general para presentar a los Guardianes de la Galaxia. Un grupo disfuncional de personajes y héroes forzosos de lo más variopinto, pero con un gran sentido del humor y de la responsabilidad. Taquillazo y éxito seguro. ¡Qué risa tan falsa! ¡Es de verdad! Un pequeño paso atrás, pero un capítulo lógico y necesario para el devenir de los acontecimientos posteriores en el MCU. Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón tienen que afrontar la prueba definitiva con la aparición de Ultrón. Por suerte no estarán solos y nuevos héroes como Visión, Bruja Escarlate y Quicksilver se unirán a su causa. Se trata de un film capitular, pues tras el incidente en la ciudad europea de Sokovia, se originarán los problemas que a posteriori saldrán en Civil War. Divertida, pequeña y entretenida, así es Ant-Man, un film que nos narra las desventuras del ladrón Scott Lang, que es liberado de prisión y contratado por Hank Ping para realizar un trabajito especial. El científico entrega a Scott un traje que le otorgará la capacidad de reducir su tamaño al de un insecto, al tiempo que aumenta considerablemente su fuerza. Nos sirve para presentarnos al personaje y toda su tecnología, pues será vital en el desarrollo de los acontecimientos en Civil War y Endgame. Ahí tenemos la secuela. En esta ocasión el equipo formado por Star-Lord, Rocker, Groot, Gamora y Drax, tendrá que lidiar con el robo de unas valiosas baterías de energía que son propiedad de una poderosa raza alienígena. A partir de ese momento, todo empezará a torcerse, incluyendo además intentar explicar los orígenes de Star-Lord. Más aventuras y un grupo cada vez más grande. Para gustos los colores, pero es una gran aventura. ¿Te acuerdas de mí? La mejor peli de Marvel. Los acontecimientos ocurridos en los Vengadores la Era de Ultron han dejado a nuestro equipo de superhéroes muy tocado. A partir de ahora tienen que trabajar bajo la tutela de las autoridades para seguir los acuerdos de Sokovia, y eso dividirá al equipo en dos bandos encabezados por Tony Stark y Steve Rogers. Nuevos personajes como Black Panther o Spider-Man serán introducidos. Viuda Negra, que se desarrolla entre los dos años que separan Capitán América Civil War y Black Panther, una especie de sándwich. La mayor parte de la película tiene lugar en 2016, pero hay diversos flashbacks que nos llevan a los años 90. No ha sido muy bien recibida por la crítica. Profundizará y explorará los orígenes de Black Widow, pero hay algunos fallos que madre mía, y también el personaje de Red Guardian. Considerados por muchos como una de las cintas más importantes de la saga por su importancia social, En Black Panther viajábamos hasta Wakanda, una aislada nación africana que tiene un gran desarrollo tecnológico y de riquezas. T'Challa es nombrado rey con el fin de continuar el legado de su progenitor, pero la aparición de Erik Killmonger pondrá a prueba al joven rey que tendrá que asumir la personalidad de Pantera Negra para salvar a Wakanda y a toda la humanidad. Te recordamos, Chadwick Boseman, el héroe más lisérgico de Marvel, considerado como imposible de adaptar, contaba con propia película en 2016, llevándonos al límite con una cinta especial y distinta a todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Después de sufrir un accidente, el brillante y arrogante cirujano Stephen Strange buscará rehabilitarse mediante técnicas alternativas. Sus intentos le llevan a descubrir que ha sido designado para encabezar la lucha contra una fuerza oscura y sobrenatural. La primera gran colaboración de Sony y Marvel que tras mucho negociar incluían por primera vez al personaje de Spider-Man dentro del marco proyecto cinematográfico iniciado en 2008. El film nos narra cómo, tras su combate en Berlín, Peter Parker sigue alucinando en colores y no es para menos. El joven regresa a vivir con su tía May y retoma sus clases en el instituto, pero algo ha cambiado. Ahora es aprendiz de Tony Stark y tendrá que enfrentarse al buitre. Entre unas cosas y otras, al final nos mostraron a un Spider-Man muy diferente a las de Andrew Garfield o Tobey Maguire. Pero la verdad que se le ha ido cogiendo cariño, Tom Holland adaptándose al Hombre Araña. Pequeña pero un poquito más grande, la guerra civil entre superhéroes de Marvel ha dejado muy tocados a nuestros muchachos y uno de los que peor lo está pasando es Scott Lang. Tras unirse al bando de Capitán América y haber tenido que aceptar las condiciones de los Acuerdos de Sokovia, en esta ocasión no será el único héroe. Hope se convertirá en la superhéroeina conocida como Avispa. Se encuentra en una de las claves de Endgame, aunque no os lo creáis, en sus poscréditos. ¿Qué me he perdido? ¡Éramos chiquitines! Más y mejor con un único estilo, diferente y muy gamberro gracias a la dirección de Taika Waititi. La tercera y última película de Thor en solitario nos sitúa a las puertas de Vengadores Infinity War. El dios del trueno está preso en el otro extremo del universo y no puede utilizar su poderoso martillo para escapar. Necesita regresar a tiempo a Asgard y enfrentársela a todopoderosa Ela para que no se cumpla la profecía del Ragnarok. Hulk y Loki son personajes imprescindibles. Vaya pelea más épica a modo de gladiador. La cinta recoge el argumento de las gemas del infinito. El resto es historia de todo lo que vendría después en Infinity War. El principio del fin, dirigida por los hermanos Russo. Hablamos de la primera gran película final de los Vengadores. Una cinta que se ha convertido en todo un éxito de Taiki y que ha roto multitud de récords. Se trata en palabras de Disney y Marvel del crossover cinematográfico más épico de la historia. Pues junto a los Vengadores con multitud de superhéroes para vencer al todopoderoso Thanos. El peor enemigo al que se han enfrentado jamás. El cual ha ido operando en la sombra múltiples arducias para hacerse con las gemas del infinito. Estas piedras que suponen la encarnación física de las gemas del poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio. Lo harán el ser más fuerte de la creación. Un hecho que es el primer paso a su plan. Eliminar a la mitad de la población de todo el universo para evitar que la realidad colapse por culpa de las faltas de recursos. Momentos de acción, tensión y por qué no decirlo, de llorar a moco tendido. Una lucha contra reloj. Un film que con un épico y desolador cliffhanger continúa directamente en Vengadores Endgame. Vamos allá. El final. Hablamos de la culminación de una veintena de películas interconectadas. Así como de la cuarta entrega de la saga de los Vengadores. Que nos lleva a un mundo frío y devastado. En el que la mitad de la población mundial ha sido eliminada tras el chasquido de Thanos con su guantelete del infinito. En este film, los héroes más poderosos del universo, aquellos que sobrevivieron al desvanecimiento, lucharán hasta el final para atraer a todos de vuelta. Una última batalla, una última oportunidad para reunirlos a todos. Loki nos presenta al dios de las travesuras mientras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Vengadores Endgame. Es una producción diferente que nos propone una aventura a través del espacio y el tiempo. Y que ha sido vital para que comprendamos el funcionamiento del multiverso. Creada por Michael Waldron en colaboración con Kate Herron ha logrado que los aficionados de Marvel comprendan la cantidad de cambios que trae la cronología una vez entren las realidades paralelas. Las variantes de los diferentes personajes o los enemigos que quieren aprovecharse del caos que puede atraer una colisión de universos. Parece una tontería, pero ahí es nada. El gran epílogo. Tras los sucesos de Endgame, en el que uno de los héroes más importantes se sacrificará para vencer a Thanos, Peter Parker deberá volver a la realidad, pivotando sobre el legado y contando con la participación del gran Jane Killingham como misterio. Se trata de la última cinta de la fase 3 y el fin de la saga de Marvel conocida como la saga de las gemas del infinito. Esperaremos su tercera y última entrega con Spider-Man No Way Home. Ha roto todos los récords en la preventa. Nos enfrentaremos al multiverso y a los acontecimientos que dejó esta película. Protagonizada por Sam Wilson y Bucky Barnes, amigos y compañeros del retirado Steve Rogers, este ambicioso proyecto para Disney Plus cronológicamente nos emplaza en el convulsivo mundo que tenemos tras los sucesos de Vengadores Endgame. La producción ahonda en la acción y en la relación de ambos héroes en una tierra en la que los regresados tras el chasquido intentan encontrar su propio lugar. Un homenaje sin duda al Capitán América con sus claros sucesores. Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bethany, WandaVision es la primera serie de Marvel Studios transmitida exclusivamente en Disney Plus. Un hito para los seguidores de la saga cinematográfica de Marvel. Un convendio que abarca más de una veintena de películas y que ahora también extiende sus redes en la televisión con nuevas historias. Esta joya, una serie que mezcla el estilo clásico de la televisión con Marvel y explica más la relación entre Wanda Maximoff y Vision. No todo es lo que parece. No sé, ¿a qué viene esto? Seguramente será que estoy de lunes, ¿verdad? Sin duda, una buena joya. Hace cinco años Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Eternals, dirigida por Cloetha, nos cuenta la historia de una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido en el destino de los seres humanos y permanecieron neutrales durante la invasión de Thanos y su guerra por las gemas del infinito, deciden activarse y reunirse cuando una amenaza se cierne sobre la humanidad. Basándose en la historia y los personajes descritos por Jack Kirby y con un guión a cargo de Matthew K. Su historia abarca miles de años y puede ubicarse tanto antes como después de los sucesos de Endgame. Para muchos la peli menos Marvel de toda Marvel. La cinta que lleva por primera vez al cine al personaje creado por Stephen Langari y Jamie Starling en el 73 nos cuenta como Shang-Chi tiene que enfrentarse de nuevo a su pasado. Aquel que pensó que había dejado atrás hace mucho, volviendo a China. Por avatares del destino, Shang-Chi se encontrará de nuevo inmiscuido en los asuntos de la misteriosa organización de los Diez Anillos. Una orden terrorista oculta en las sombras, aceptando su papel en la historia y recibiendo un poder inmenso. Sí, aquí veremos a un mandarín bastante más competente y parecido al de Iron Man en los cómics. Por cierto, su colocación cronológica exacta no ha sido especificada con más detalle por Marvel. Estas son nuestras primeras navidades juntos. En años. Os quiero. Ojo de halcón, como el nuevo engranaje del MCU nos traslada a la ciudad de Nueva York en plena Navidad. Lugan en el que un algo cansado y apesumbrado Clint Barton busca pasar unas fiestas decentes con su familia. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de Barton, las cosas se complicarán sobremanera cuando el pasado golpea su puerta. Las consecuencias de sus actos como Ronin regresan de golpe y, tras unas catastróficas coincidencias, acabará cruzando su camino con Kate Bishop, una joven de 22 años muy diestra con el arco. Tendrán que cooperar para salir vivos de una conspiración criminal que los tiene en el punto de mira. Y sí, podríamos poner otras cintas, otras series, pero con esto damos punto y final a esta línea del tiempo del MCU. Espero que os haya gustado, familia de banda, al dar un fuerte like y dejar vuestro comentario. Os leemos siempre. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.